Mi escuela Mi escuela Esto fue un acto de audacia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De tratar de empezar a abrir espacios y tratar de dar respuestas a nuevas realidades y tratar de, entre varias instituciones que tenían puntos de contacto, generar los espacios que den respuesta a esas realidades. Fue hace 10 años que estábamos en la colonia de Malvin, en ese momento tan especial en el que el presidente Vázquez anunció que iba a empezar esta audaz propuesta y creo que todos teníamos muchas incertidumbres y muchas dudas. Yo creo que la gestión que se llevó adelante en esta década, primero con Graciela, ahora con Rosario, es una mostración evidente de la capacidad del Magisterio y de otros actores sociales para construir política. Si uno se pone a pensar en el tiempo, fue rápido. Fue rápido, pero fue el tiempo que se necesitaba para poner en marcha algo que era, como decía Héctor, una construcción. Una construcción que se fue armando y se va armando y desarmando en este andar. A los maestros que nos recibimos previo a la dictadura, lo que se nos sacó fue este permiso de salir a las casas. La escuela terminaba en la puerta de la escuela. Y esto fue algo que lo sentimos muy fuerte, porque la práctica justamente había estado imbuida por las misiones sociopedagógicas. Siempre salíamos a hablar con el padre. Si el padre no venía, lo íbamos a buscar. Yo creo que este fue el primer encuentro real, después de 20 años de democracia, que se tuvo en cuanto a poder salir en busca de ese padre y conversar con ese padre. Y el tercer punto tiene que ver con un formato nuevo de escuela, pero de escuela en el sentido genérico. De escuela, escuela liceo, escuela industrial, escuela, escuela nuestra. ¿Por qué? Porque indudablemente el maestro comunitario es un maestro que trabaja en un contraturno. La gente no sabe que es un tiempo que le estamos dando extendido a ese alumno. Extendido en su hogar, extendido en la propia escuela, porque él viene al centro y desde allí trabaja. Este proyecto de maestro comunitario es desde la base de la sociedad un proyecto también revolucionario. El apoyar al niño más necesitado desde una profesión que realmente es absolutamente vocacional y de entrega, desde una profesión que construye al ciudadano del futuro y que nos ha construido a todos, es un proyecto encomiable, es un proyecto que realmente debemos saludar y felicitar, homenajeando en todas y cada una de las maestras a ese colectivo que día a día brindan el esfuerzo en la calle, en la ciudad, haciendo respetar y haciendo que todos queramos y debamos querer cada día más a la escuela de nuestro barrio. Que desde el inicio hasta el presente, el programa de maestros comunitarios ha sostenido algunas realidades porque cree en ellas y porque han dado resultado en los colectivos docentes. Hoy una escuela que tiene maestros comunitarios no se puede pensar sin él y lo vemos cuando tenemos que pedir un rol para otra escuela porque también lo necesita. Es un día histórico. Un 5 de agosto de 2005, hace 10 años, un grupo de maestros comunitarios de todo el país comenzamos a transitar un nuevo momento histórico de nuestro país, un país muy distinto al de hoy. Había que hacer algo con las familias más vulnerables, con esos niños que estaban por fuera del sistema educativo y había que hacer algo urgente en educación. Allí surge un programa que intenta hacer honor a las experiencias del Magisterio Uruguayo. Un programa que se propone hacer cumplir el derecho a la educación de todos los niños y niñas del país. Un programa que quiere restituir el deseo de aprender de los niños y mejorar el vínculo entre la escuela y la familia, la familia y la escuela. Gracias por ver el video.